I'm Mr. Michael Porroyo, Nevada. I'm Mr. Michael Porroyo, Nevada. I'm presenting our associates in tourism and leisure activities and activities in the center. I'm all friends and associates from Florida. I'm a amigo y asociado de la familia. Mr. Michael Robles. Mr. Michael Robles. I would like to take this opportunity to sign United Telephone and Telegram for their lovely Christmas Eve. Quiero aprovechar la oportunidad para dar las gracias a la United Telephone and Telegram. ¿Qué es el teléfono de oro macizo? ¿Qué es el teléfono de oro macizo? ¿Qué es el teléfono de oro macizo? Mr. President, perhaps you would discuss the status of rebel activity and what this can mean in our businesses. Of course. I want to assure you that although the rebels have founded an impressive campaign in Las Vegas, yo le quiero asegurar de que a pesar de que los rebeldes han montado una impresionante ofensiva en Las Vegas, ¿cuál es la indicación de la show that we'll drive them out of the city of a...